La Secretaría de Salud del Estado presentó su informe técnico sobre el comportamiento epidemiológico que reporta que al último corte se sumaron 11 nuevos contagios por COVID-19, con lo cual se contabiliza un acumulado de 23.151 casos positivos desde el inicio de la emergencia sanitaria. Asimismo, se agregaron 39 personas que dieron negativo tras la aplicación de su prueba PCR, acumulando 58.279, 10 que están en espera de una valoración y cuatro decesos más. Con ello, se actualizó la cifra de personas revisadas a un total de 81.440. Sobre los pacientes que actualmente están en confinamiento, se reportan 142 como activos, de los cuales 17 están con un estado de salud grave y 11 muy graves. En cuanto a la ocupación hospitalaria, se tiene un 15% de camas COVID-19 ocupadas. Actualmente, hay 10 camas con ventilador con pacientes en ellas y 90 disponibles, 20 camas generales en ocupación y 80 libres. Con imágenes de Óscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.